Bueno y ahora vamos a hablar de salud. Buenas noticias por parte de la Secretaría de Salud, anuncios importantes para los pacientes en lo que tiene que ver con la atención primaria en todos los puntos, en todas las localidades de nuestra Bogotá. Cristian León, muy buenas tardes, adelante. Muy buena tarde, qué gusto saludarlos. Efectivamente, con información muy importante en materia de salud, queremos enseñarles la carta de intención por la salud de Bogotá que se firmó por parte del secretario y también las principales EPS para mejorar y tener todas esas experiencias que dejó la pandemia y aplicarlas a futuro brindando una mejor atención. A continuación, las declaraciones del secretario distrital de Salud. Usted tiene una hipertensión arterial, ¿cuál es el medicamento que toma? No es necesario que usted tenga que ir al hospital este mes. Aquí está revisado, le hacemos la revisión en su casa, por supuesto le tomamos la presión, le medimos cómo está el azúcar, etcétera. Las cosas que se pueden hacer en casa, no es para hacer de todo, son cosas que perfectamente se pueden hacer en casa y se le puede a esa señora o a ese señor entregar el medicamento allí en la casa y le estamos evitando a ella, a él, dos, tres desplazamientos y al sistema unos costos muy importantes. Ese es el modelo.